Hola, Carlos, un ratito para charlar de política. ¿Cómo va, Carlos? Abrazo grande. ¿Qué tal, Gustavo? Buen día. Día clave hoy, reunión de gobernadores con el presidente, mañana las manifestaciones. Qué barba. Justamente sobre eso, y quería charlar con vos porque evidentemente se está dando el escenario que vos anticipabas. Lo charlamos en este programa, lo dijiste públicamente miles de veces, ¿no? Si ganaba mi ley, iba a gobernar. Con poca gobernabilidad, iba a tener la calle convulsionada. ¿Todo este escenario se está presentando ahora? Bueno, era de prever porque obviamente el poder parlamentario se discute con los gobernadores. Así que hoy, por eso te decía, una reunión clave, ya los gobernadores empiezan a amagar con las cuasimonedas. ¿No es viable eso? No, bueno, fracasó hace 22 años. Yo siempre cuento que el patacón, que la que yo emití, fue la única que terminó uno a uno con el peso. ¿Por qué? Porque tenía la posibilidad de pagar impuestos nacionales. Como ese patacón salió para cubrir coparticipación que me debían, de la RUA firmó un convenio conmigo que permitía el pagar impuestos nacionales. Pero las demás cuasimonedas, por ejemplo, los Lecor, Letras de Córdoba, terminaron rápidamente, estoy hablando de una provincia grande, con una pérdida del 50%. Entonces, insistir con eso significa que hoy la gente, si emitiera una cuasimoneda, recibiría la mitad de su valor y además perdería los propios gobernadores prestigios. A mí me parece que esta reunión del presidente con los gobernadores tendría que converger en un acuerdo donde los gobernadores tuvieran posibilidad de financiar su funcionamiento básico, no el gasto superfluo, y al mismo tiempo se comprometan a la sanción de las leyes que el presidente considera indispensables para bajar el gasto público, sin perjuicio de que, obviamente, cada uno discutirá detalles de esas leyes de acuerdo a sus propios puntos de vista. Pero es imprescindible que haya un acuerdo. Sí, sin duda, sin duda. Uno de los temas claves tiene que ver con el impuesto a las ganancias. Si eso avanza, lo tenés claro, Carlos, la clase media se va a poner a los gritos, ¿no? Y suma un problema más para mi ley. Bueno, pero que eso lo están pidiendo los gobernadores, no mi ley. Curiosamente, el gobierno, que siempre ha tenido una gran capacidad de comunicación, está omitiendo ese detalle. No es un pedido de mi ley a los gobernadores, es un pedido de los gobernadores a mi ley. ¿Por qué? Porque Massa, en el medio de la búsqueda de tener más votos, les bajó a los empleados de más ingresos el impuesto a la ganancia de la cuarta categoría, y así les financió a las provincias. ¿Por qué los gobernadores ordenaron a senadores y diputados que votaran lo de Massa? Porque Massa le dijo, después los compenso, muchachos, cuando sea presidente. Resulta que el presidente ahora es mi ley. Entonces, tienen una dificultad de caja, y van a tener que resolver una parte bajando gastos, y la otra parte con un acuerdo que tendrá que ver el justo equilibrio entre nación y provincia. No es una solución fácil, y esto se complica mucho más porque mañana la izquierda sale a la calle, y vamos a ver cómo funciona esta relación entre los manifestantes, la fuerza de seguridad y el poder judicial, que es un tema del que pocos hablan, pero obviamente cada acción del día de mañana, ustedes van a ver que se van a judicializar, que los piqueteros van a venir acompañados con abogados, los abogados van a estar en las estaciones de trenes y de ómnibus, va a ser mañana un día muy complejo para todos los que vivimos en el conurbano y la ciudad de Buenos Aires. Carlos Rucaf, ¿cómo le va? Es un placer saludarlo, Rolo Vázquez, de este lado. ¿Qué tal, Rolo? Muy bien, lo escuchaba, y bueno, realmente es un día clave mañana, y seguramente dentro de esto que estamos planteando, inclusive los mandatarios provinciales trayendo todos sus reclamos, la posibilidad de lo que pueda suceder como contrapartida en el Congreso, esta situación que se va a dar mañana con la izquierda, el pueblo obrero, y vaya a saber cuántos más intentando complicar la calle, se empieza a jugar un poco esa palabrita que más de una vez anunciamos previamente a las elecciones, o previamente a la asunción de mi ley sobre todo, que tiene que ver con la gobernabilidad. Y una cosa peligrosa, y ahí viene la pregunta a partir de la enorme experiencia que usted tiene como Ministro de Interior, Gobernador y todos los cargos que ha tenido, pero sobre todo le pregunto como exgobernador, ¿cómo se puede convivir, o cómo puede convivir, yo lo comentaba recién a Gustavo, cómo puede convivir el gobierno nacional con un gobierno provincial tan distinto, con tanta diferencia ideológica, que inclusive ya dijo que no iba a adoptar el protocolo de Patricia Bullrich? Bueno, de la Rúa y yo convivimos, tuvimos inclusive apoyos importantes mutuos, Fernando apoyó la ley de lucha contra el crimen que yo propuse en la provincia, yo apoyé la ley de protección al presidente y a su ministro de Economía para hacer cambios sustantivos, tuve que ir al propio bloque peronista a discutir con mis diputados para que saliera esa ley, él impulsó junto a Freddy Storani que me ayudaran, es decir, nosotros pudimos trabajar mucho tiempo juntos hasta que de la Rúa se encontró con que Cavallo no me pagaba la coparticipación, y yo entonces estaba en una situación de no poder pagar los sueldos, de ahí viene el acuerdo con de la Rúa respecto a los patacones, que nosotros conseguimos que se mantuvieran uno a uno con el peso hasta el final, porque de la Rúa me permite pagar impuestos nacionales, porque cuando usted no puede desagotar las cuasimonedas en la nación, que es el que más impuestos absorbe, porque es el que más impuestos cobra antes de coparticipar, la moneda se le cae, al gallego de la Sota en Córdoba se le cayó al 50% el de Cor. Entonces yo creo que el diálogo es imprescindible, no solamente para una, digamos, una tamaña tragedia como lo que pasó en Bahía Blanca, para la gobernabilidad. Mire, ya hay Junot que estuvo aquí hablando con Medio Mundo, que es el número 2 del Tesoro, el tipo que tiene la llave para que vengan, ayuda del Fondo Monetario, Banco Mundial y del BID, lo que más preguntó fue eso, por la gobernabilidad. Yo creo que todos estamos pendientes de esta semana clave, del tema de hoy con los gobernadores y de mañana con la calle, que tendría que también ser un tema de racionalidad, porque derecho a protestar hay, el tema central es si esa protesta se puede canalizar de una forma que nos joda al próximo, al prójimo. Exacto. Yo doy dos ejemplos que yo los viví. Es clave. Yo cuando llegué como embajador en Roma, hay un circuito en Roma para protestar. Sí, sí. Que ya sabe la CGT italiana por dónde transitar, se avisa con tiempo, por ese lugar transitan, ellos hacen la manifestación, dicen lo que tienen que decir, luego se disuelve y ellos mismos ayudan a limpiar. Digamos que nosotros que somos italianos, que hablamos español, debiéramos entender que hay una forma civilizada de protestar sin molestar al otro. Bueno, lo que pasa, Carlos, es que acá se ha dejado, no visibilizar una protesta, acá lo que se ha dejado es que te apreten, o sea, cuando a vos te cortan las rutas, cuando a vos te cortan los puentes de acceso, cuando te cortan a 9 de julio, cuando te cortan cualquier lado, lo que están haciendo es presionarte presionarte y usando a la gente como red. Son dos cosas totalmente distintas. Absolutamente, claro, porque además esto tiene que ver con muchos años de haber estructurado el drama de la pobreza como un negocio. Claro, claro. Entonces acá hay un montón de sinvergüenza que se queda con parte de los planes de la gente, con la excusa que los tienen que organizar en cooperativas, cooperativas que también tienen mecanismo de corrupción interno. Pero bueno, desmontar esto no es sencillo, porque el hombre que recibe o la mujer que recibe un beneficio de una de esas cooperativas ve el beneficio, no ve lo que le roban. Claro, lógico, lógico. Claramente. Ahora, en la palabra clave, vos lo decías recién, Carlos, es la gobernabilidad. Veremos si este gobierno la tiene. Yo quiero preguntarte con tu experiencia si tenés esperanza, porque digo, la realidad no lo ayuda en nada, Mila, y llega con escasísimo apoyo, más allá del resultado electoral que es buenísimo, pero digo, a nivel político tiene poco respaldo, y, a ver, muchas promesas que hizo no las puede cumplir, la dolarización no la puede cumplir, cerrar el Banco Central no lo puede hacer, dijo que no iba a imprimir nada, parece que va a imprimir dos billones de pesos. O sea, muchas cosas hacen que todavía se debilite mucho más. Mira, la fortaleza del presidente tiene, en mi opinión, dos pilares. El primer pilar es el 30% que lo acompañó en las PASO, en las primeras y en la segunda vuelta, porque el 25% que se le suma en la segunda vuelta tiene componentes diversos. Muchos que votaron tapándose la nariz contra el gobierno que era un desastre, otros que acompañaron la propuesta que les hizo tanto Macri como Patricia Burri de votar a Milet. El 30% ese es uno de sus dos pilares. El otro pilar es que los argentinos veamos que en serio la joda para. La joda no es el detalle de un poco más de emisión o no. La joda es que nos sigamos viendo que hay grupos del poder o asociados al poder privilegiados como por ejemplo que existan fideicomisos, que existan estructuras de apoyo a determinados empresarios prevendarios o que un expresidente se puede ir a España con custodia pagada por todos nosotros. Carlos, estaba pensando, bueno, coincido mucho en lo que decís, pero al mismo tiempo pensaba también dentro de esta palabra que empieza a cobrar cada vez más fuerza que es la gobernabilidad, qué papel o cómo ves que puede funcionar el peronismo que ha quedado herido y va a tener que seguramente salir más allá de todo ese peronismo herido tiene más de 100 diputados y tiene unos cuantos gobernadores. ¿Cómo imaginás qué papel tomarán y cuál será el peronismo que termine aflorando? ¿Aquel residual del kirchnerismo o el peronismo que en broma o en serio le decimos perdonable de este lado? Bueno, va a haber dos peronismos en realidad va a haber varios porque yo siempre digo que Perón dejó una Ferrari y entre todos el peronismo lo convirtieron en 4.600 pero claramente el peronismo vinculado al kirchnerismo va a estar conducido por Cristina Kirchner le guste o no al conjunto de la sociedad y por su hijo directo en materia política que es Kicillof. Kicillof. es el operador que Cristina prefiere lo prefirió como ministro de economía lo prefirió como cerebro de su línea económica y lo prefiere como líder alternativo es decir Kicillof es el hijo en lo político de ella ella tiene un hijo biológico pero no le da el piné después vamos a tener seguramente un rol importante de los gobernadores yo siempre en estas cosas marco el peso específico de algunos gobernadores que claramente están en manos de Córdoba y Santa Fe pero también de Entre Ríos y Mendoza y ahí hay una mezcla de gobernadores de diverso signo político pero que tienen una cierta convergencia hacia la moderación y bueno yo creo que por ahí va a estar el tema de las alternativas pero hoy en lo urgente presidente y gobernadores tienen que buscar un punto de convergencia para poder hacer lo más urgente que es lograr bajar el déficit fiscal y lograr que además los sectores medios y medios bajos de la sociedad paren de sufrir y cuando digo paren de sufrir digo que uno puede aguantar este sablazo que nos llevó la carne el pescado el pollo los medicamentos en los últimos 60 días un 150% arriba pero no lo puede bancar indefinidamente y entonces hay un límite temporal para el sufrimiento Carlos Carlos como siempre un placer escucharte y pensar un poco la difícil Argentina que estamos viviendo hoy te mando un abrazo el placer es mío Gustavo un abrazo a todos un abrazo un abrazo